Emanuel Moriarty, felicitaciones, el más rápido de primer entrenamiento. ¿Sensaciones que te dejó este arranque de la actividad de la clase 3? Bueno, es medio raro, en realidad estamos ahí primero, pero es medio mentiroso porque venían autos 5 o 6 décimas más rápido y nosotros pusimos una goma muy buena y llegamos a ese tiempo, o sea, no estamos bien todavía así que hay que seguir trabajando. ¿En dónde hay que seguir trabajando como para mejorar la tendencia del auto para estar firme de carga de clasificación de la tarde? Y un poquito le falta grip general el auto, no tenemos buen grip el auto viene de trompa, de cola, vienen feos, la verdad que vienen bastante feos nos está costando llevarlo, pero bueno, nada, hay que seguir probando otras cosas y bueno, esperar el segundo entrenamiento un poco para ya ahí vamos a estar un poco más, vamos a ver un poquito muy bien como estamos parados. ¿Cómo está la pista? Porque ayer se puso más lenta sobre la tarde ¿Cómo la encontraron este arranque de sábado? La siento un poco lenta, siento como que no hay grip pero es un poco lógico la plata cuando viene una categoría cuando estás girando durante todo el fin de semana llega un momento que la pista empieza a perder grip y creo que estamos en ese momento y para la hora de clasificar va a estar feo también.